Un hombre que aparentemente fue golpeado por una unidad del transporte público de la ruta 629 con número económico 1865 fue trasladado en estado que va de leve a regular a un puesto de socorros para recibir atención médica. Según refiere el conductor de la unidad del transporte público únicamente se percató de que el vehículo se encontraba mal estacionado. Poco después fue interceptado por este mismo vehículo del cual descendió un hombre argumentando que había arrollado a otra persona. Elementos de la policía municipal ya se hacen cargo de este servicio lo que genera carga vehicular complicada para automovilistas que circulan por la avenida Vallarta a la altura de la cámara del comercio en el sentido que va de oriente a poniente por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y ser muy paciente. Reportó para tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre